...y tengo una sorpresa, muy chévere, y es algo que es como un privilegio para mí porque el artista que voy a presentarles a ustedes, el que tengo invitado esta noche, es una persona que además de ser una gloria de Puerto Rico, de ser una persona extraordinaria, que ha hecho un trabajo histórico en su trabajo musical, pues es la persona que yo invitaba cuando pequeño, y esa sorpresa, pues la tenemos para ustedes esta noche acá, y en esa onda de guitarrita, a ver si se escucha algo, se escucha algo de eso, algo así como en una ondita así, de musiquita, ¿cómo es que dice? ¿Qué tú crees por ahí? ¡Ay Dios mío! ¡Johnny Albino! ...y gritar que triunfamos, que el mundo ya se cansó, y así seguimos los dos, sin renunciar ni ocultarnos, porque ocultar nuestro amor, se ve a tapar con un dedo, la luz inmensa del sol, negar la gracia de Dios, decir que lo blanco es negro, amor, nada nos pudo separar, luchamos contra toda incomprensión, del cuento ya no hay nada que contar, triunfamos por las fuerzas del amor, uné tu voz a mi voz, para gritar que vencimos, que si es pecado el amor, el cielo de explicación, porque es mandato divino. ... 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 Cielo de explicación, porque es mandato divino.